Aprende con la magaflora Hoy vamos a aprender cómo ayudar A un compañero o compañera Que se siente triste y mal Si ves que un compi Está apartado y no le invitan a jugar Ve a su lado y dile Que a ti te puede acompañar Ven a jugar con nosotros Júntale con más amigos Y todos se divertirán Si ves que alguien insulta O se ríe de un niño o niña Dile al que le insulta Que se va a quedar muy solo Porque eso está mal No es gracioso No te rías de lo que hace Si ves que no es gracioso No lo hará más Si ves que alguien está solito Por ser distinto O por ser tímido quizá Dile que en ti Tiene un nuevo amigo en el que confiar ¡Ey, ven! Necesitamos uno más Ya has aprendido cómo hacer Que ningún compañero Se sienta triste y mal Todos los niños se deben respetar Y el que no lo haga solo se quedará Porque no es divertido pegar ni insultar Tú eres un héroe o una heroína Has ayudado al mundo a mejorar Eres genial Me marcho Dite a mi cor Que salgo a bailar